Séptimo concurso universitario de canto popular, etapa intramuros, semifinalistas. Los años son sabios, todavía se siente el dolor. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. ¡Adiós! Te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Esa mente improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita en este hotel. Juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Sí, la fuerza se marchita, siente el principio y el gasolina. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas quieren matarme. Mi enemigo fuera del amor. Preparen para escucharla y nombrarle. Oye amiga mía, lo sé y él también.